Bueno, mira, nosotros estamos muy cerca de lo que es el centro de Oberá, estamos a siete minutos del centro, estamos en el municipio de General Alvear, y la gente cuando llega se encuentra con un pequeño restaurante en un espacio, en una gran terraza, es un espacio abierto, ¿no?, con techo, justo en el casco de la granja tenemos un montón de animales pequeños, y tenemos vacas también, tenemos cabras súper mimosas que les encantan a los niños, ovejas, gallinas, y después tenemos la mitad de la chacra, una reserva de monte con dos arroyos y dos saltos, entonces nuestra propuesta es un día de campo, es que la familia o los amigos llegan, almuerzan primero, saborean todo lo que es esta, una propuesta de cocina a kilómetro cero, justo se llama, porque son los alimentos de la chacra, con mucha verdura, también hay carne, pero la idea es que sea un menú saludable, colorido, muy diverso, un poco diferente, platos tradicionales, pero también platos de cocina del mundo, luego de la comida la gente hace el recorrido por los senderos, tenemos dos saltos, dos kilómetros en senderos a lo largo de dos arroyos, saltos, y cuando baja un poco el calor pueden subir, hacer lo que es la visita guiada en la granja, que es un momento donde nosotros explicamos un poco cómo trabajamos, donde los niños alimentan a los animales, luego recorremos un poco la huerta, y generalmente cuando no hay sequía se termina la tarde con una fogata, que eso para nosotros es un ritual de en el atardecer, ver el atardecer, con la fogata prendida, empezar a ver las estrellas, y ahí la gente, ahí se termina lo que es el día de campo. Pero muchas veces nos cuenta porque la gente, los niños no se quieren ir, porque están en el parque de juegos, es una experiencia muy completa, y para todas las edades, realmente. Javiera, la accesibilidad, ¿cómo se puede llegar? ¿Hay que llegar en auto? ¿Hay posibilidad de ir hasta Oberá en un transporte público, y de ahí acercarse de alguna manera? Y sí, es accesible, lo más fácil es en auto, pero si no puedes llegar a Oberá y tomarte un remis. Hay unas líneas de buses no tan frecuentes que te dejan a un kilómetro de la ruta, a un kilómetro de la granja en la ruta, pero con un remis pueden llegar también a la granja fácilmente. La granja está muy conocida, entonces en cualquier remisería, es decir, granja de la lechuza, y llegar. Además de lo que es el paseo de campo, de día de campo, nosotros también ofrecemos alojamiento. Tenemos una casa de campo completamente equipada, con pileta, para que amigos y familias pasen unas vacaciones integrales. O sea, estar ahí, pasar una semana, unos días, recorrer la granja, recorrer los arroyos, comer sano. Bueno, muchas veces la gente me pide pensión completa porque les encanta nuestra cocina, o también dice, ah, y voy contigo a la huerta y cosecho lo que yo quiero cocinar y yo lo preparo, depende del gusto de cada persona.